Soy como una gran ciudad, agitada y brutal En mis arterias circula ser hirviendo letal Si un hombre me ve al pasar, y es difícil de evitar Yo no volveré a pie, debe tanto llorar Me convertí en maldición, perdí toda compasión Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió Cuando asesinan a un ángel Renacen fuego y en carnet Mujer, demonio y pasión Buenos días Pensé que no te ibas a parar Martín Es un café para dolor de cabeza Y el lele como que te deja que caiga así Lucho Tú eres Luis Navarrete Es para abrir la puerta Dámelo Desde ahí, tíramelo De seguro está cerrada por fuera Una de las chicas va a haber hecho Si te acuerdas de ellas, ¿no? Yo también me saqué de onda cuando te vi Pensé que me ibas a golpear por todas esas... Es el miedo Te reconocí porque me drogaron Tu amigo y tú Nadie te obligó, Diego Y si hubiera querido hacerte algo, lo hacía cuando dormías No sé qué te traes Yo no maté a nadie Fue alta gracia Inventó todo para mi familia Igual que tuya ¿Cómo sabes eso? Tú me lo dijiste Y yo te conté Que por su culpa mi mamá se suicidó Y mi papá está en la cárcel Tranquilo Ella No sos No sos la misma persona No sos Estamos solos, hijo Vámonos, José Luis Mira, detalle ¿Qué detalle? Baja la voz Vas a caer No hay ni un día que no pienso en Isabela Pero Fue otra de las cosas que Altagracia no me perdonó Ella quería elegir con quién ande ver a su sobrina Lo mismo con la empresa de mi papá Tú conoces a Altagracia Sabes perfectamente que ella es capaz de hacer todo por dinero Hiciste que Isabela vintiera por ti Ella misma me lo dijo Sí Lo hice Pero no fue porque estuviera secuestrando mujeres Ni matando mujeres Si no porque ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me vengas con la p*** del alcoholismo ¿Por qué? Hay algo que Me pasa Por eso me alejo Y es Porque mi papá Jamás aceptaría eso Algo de mí ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que es crecer Escondiendo lo que eres Para que tu papá no te rechace? Sí, lo sabes ¿No? Ayer me contaste que tu papá te sacó de los negocios ¿Cuál negocio? No sé Solo me dijiste que él tenía mucho poder ¿Nunca Has pensado en darle una lección? En Demostrarle Que él no es el más Mi papá es igual de c*** que tuyo Creo que debemos De algún modo Debemos de demostrarles que No nos hace menos hombres Que no soy lo que tú crees Tranquilo Conmigo puedes estar tranquilo, ¿sí? ¿Qué pasó, carnal? La llave estaba pegada por fuera ¿Vamos a dejar que se vaya? ¡Diego! ¡Diego! Siquiera piensa lo que te dije de Altagracia Y si tienes una duda La que sea No le digas a la policía que estoy aquí Altagracia me va a matar si me meten a la cárcel Oye, el c*** Hay que alcanzarlo, ¿no? No Ese c*** no va a hacer nada ¿Por qué estás tan seguro? Porque él va a regresar a mí Ni siquiera voy a tener que buscar Y de ahí a las armas Voy a tener un cargamento tan c*** Para que no de conterrase a toda la policía Lucho, pero tú no eres gay ¿O le entras a todo? ¡Claro que no! Solo es para que sea c*** Pior que solo ¡Claro que no!